SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín de Telesafor SKODA HORRO IMPORTANT SKODA HORRO SKODA HORRO ¡Gracias! 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 Sí Tanto la plaza como las calles del barrio de Santana Y luego ya lo espectacular es cuando el momento de las cruces Que ves toda la explanada llena de gente Ya no cabe más Y además Cristina, esos momentos como camarera Tú debutaste como camarera el año pasado, ¿no? El año pasado, sí ¿Con qué sabor de boca te quedaste el año pasado como camarera Y viéndolo todo? Vamos, o sea, impresionante No es lo mismo estar dentro que estar fuera. Me gustó muchísimo, lo viví de una manera totalmente diferente. Y la verdad es que para mí es uno de los actos más bonitos de toda la Semana Santa. Todo arranca el Domingo de Ramos, el próximo domingo, a las seis y media, en esa Plaza de Santana. El año pasado ya introdujisteis alguna escena nueva, como era la última cena. ¿Fue el año pasado? Sí, fue el año pasado. Y el Viacrucis se empezaba con la oración del huerto, de Jesús en el huerto. Y dijimos que mejor que empezar el Viacrucis, ya que es nuestro de la hermandad, de la Santa Cena viviente, que mejor que empezar nuestro Viacrucis viviente con la escena de la última cena. Así es, un momento muy especial. Por cierto, siempre hablamos de la Santa Cena, hay que añadir viviente, porque es una seña que os identifica en toda España, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que somos la única, como tú bien has dicho, de toda España viviente. Y cada vez que salimos en procesión, tanto dentro de Gandía o salimos fuera, como en el caso del año pasado, en la diocesana que fuimos, siempre crea una expectación que es brutal. Máxima, y no es para menos. Por cierto, yo no sé, hay una especie de casting para elegir a los apóstoles que están en la cena viviente. ¿Por qué? Pues la verdad que no. Porque la verdad es que su trabajo tiene durante todo el momento procesional. Pero no, no hay ningún casting, porque el trono lo que siempre se ha caracterizado es que ha pasado de padres a hijos, desde que se fundó la hermandad. Pero ya los que hoy en día están, aún sí, muchos son de padres a hijos, pero ya otros, ya no, otros ya son de cofrades de la hermandad, que se han ido apuntando a lo largo de estos años y claro, han querido. Bueno, hablando de nuevos, ahora iremos a también otra novedad importante, que creo que es ahora, este año, cuando la vais a materializar. Pero, claro, Cristina, da gusto, porque me han dicho que hay unas cenas quedadas mensuales para ir más allá de lo que es el ámbito religioso, pero pasando por una misa previa. Es importante el compartir alrededor de una mesa, sobre todo como un atractivo para gente joven, para que la hermandad vaya más. Sí, a ver, esas cenas está claro que se hacen, evidentemente, para... Hoy en Valencia, para hacer chermanor, entre toches que estén en la chermandad. Entonces, es verdad que son unas cenas a las que acude muchísima gente, mucha gente joven. De ahí salen nuevos cofrades, como ha sido este año que hemos tenido muchísimos nuevos cofrades. Sí, y la verdad es que está muy bien. Es algo que, vamos, que deberían de hacer. Ha sido un acierto, ¿no?, esa decisión. Castellano adaptado, en el Viacrucis, una novedad. Explica, hermano mayor. Pues, es que habían aún escenas que tenían textos en un castellano muy antiguo, y este año, por fin, lo hemos conseguido, con el visto bueno del conciliario, eso siempre, de la hermandad, y lo hemos adaptado a un castellano más actual. Ah, eso es importante y eso se va a esterificar este próximo domingo, ya lo tenemos en el Viacrucis. Luego nos vamos al Jueves Santo. Bueno, recordamos que el Viacrucis arranca en la Plaza de Santana a las seis y media de la tarde, para que invitar a toda la gente que nos está viendo y escuchando que acuda allí a Santana este próximo domingo. Jueves Santo, otro momento especial para vosotros, hablarnos de esa procesión del amor fraterno. ¿Desde dónde a dónde llega y un momento culmen? Pues, la procesión del amor fraterno empieza desde la misma puerta de la insignia colegiata, de Bandía, donde mucha gente ya crea expectación el ver subir a los mismos apóstoles y al que representa a Jesucristo, al trono anda, que ya se llena la plaza allí para hacer fotos, vídeos, porque es un momento, claro, que al ser único, vivientes en toda España, crea mucha expectación. Y sobre todo a los que no son de aquí, de Bandía. Claro, los visitantes turistas. Eso, todo arranca a las nueve. Luego ya de ahí, muy cerca, a escasos metros, a las puertas del Palacio Ducal. Hay que pasar emoción y pasión al máximo. Sí, porque justamente es cuando el que representa a Jesucristo le hace la oración del amor fraterno a la Virgen de la Soledad. Ajá. Ese momento, Cristina, especial, ¿no? Sí. La verdad es que sí. La verdad es que el momento del encuentro es algo muy emotivo y que hay mucha gente que le saltan hasta las lágrimas. Sí. En ese momento, sí. Hombre, además, frente a un edificio como es el Palacio Ducal, que eso ya impone, como que estás como más recogido, ¿no? Además, a esas horas de la noche, momento nocturno, con luces, puntos de luz, ayuda a aquello de escenificar todo esto. Sí, y además, el ver la imagen de la Virgen de la Soledad frente a nuestra cena viviente. O sea, es muy bonito. Momento. Luego ya continuáis porque finaliza en Escuela Espíes, ¿no? Sí, finaliza en Escuela Espíes. La procesión del amor fraterno. 50 aniversario. Ya estáis a puntito de soplar las velas. Será en el 2026. Bueno, Cristina, no todas las camareras pueden presumir de vivir momentos tan especiales en su hermandad como el que te espera a ti como camarera. 50 aniversarios, ni más ni menos, y te va a pillar a ti ahí. Sí, sí, me va a pillar a mí, por suerte, porque sería el último año mío como camarera, ya que en esta hermandad estamos cuatro años. Y sí, y con esa suerte, con esa suerte de vivir ese 50 aniversario. 50 aniversario que yo sé, Jordi, porque, bueno, ha dicho que será el último. Acabará ya en diciembre de ese 2026 como camarera y tú ya cuelgas la capa de hermano mayor también, ¿no? Finalizarás ese 2026, después del 50 aniversario. Sí, después del 50 aniversario, en diciembre también, finalizo como hermano mayor, porque nuestros estatutos marcan que el hermano mayor tiene que estar hasta ocho años. Ocho años, dos legislaturas políticas, ocho años, que no todos, recordemos, no todas las hermandades tienen el mismo límite. No, cada una es libre, ¿no? Sí, cada una tiene su límite. Bueno, 2026, yo no sé si es pronto ya para, si nos podéis comentar alguna cosita que va a tener lugar en ese 2026, si el año que viene ya se van a ir calentando motores de alguna forma. Ah, pues, a ver, al año que viene tenemos ya dos cosas ahí pensadas ahí que se van a hacer ya para calentar motores de cara al 50 aniversario. Ajá, dos cositas preparadas, bueno, preparadas, pensadas, has dicho. Pensadas. ¿Faltan materializarlas o ya os habéis puesto a trabajar en ellas? Me gusta aún hablar con los de la Junta Directiva y estamos en ello. ¿Por dónde van los tiros? ¿Podemos adelantar alguna? Yo creo, Cristina, que lo averiguaríamos ahora los dos. Yo creo que sí, porque yo tampoco sé lo que están. Lo que se está cociendo. No, no, yo tampoco lo sé, entonces sería una buena. Pero no podemos decir nada, ¿no, Jordi? Pero no puedes decir nada. Una. Una pista, una pequeña pista. A ver, una sí que se puede decir, pero no sé si llegará para ese año. Pero es que estamos trabajando a ver si a la hermandad, ya que es única viviente en toda España, nos declaran de bien inmaterial cultural. Ajá, claro, el trono anda único en toda España. Sí. Motivos hay. Sí. Pero supongo que eso se conlleva preparar toda una serie de informes, documentación para justificar, ¿no? Muchos, muchos papeleos. Estamos trabajando en ello, ¿no? Para que sea así. La verdad es que sí, porque lo he dicho, atrae mucho a la gente de aquí, foráneos, pero también a visitantes turistas. Así es que es un placer. Bueno, pues ponemos el punto y seguido al programa. Gracias por la visita. A disfrutar de la Semana Santa de Gandía. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos y estáis invitados, Jordi, estáis todos invitados, pues bueno, pues a venir a los actos y a participar de ellos si queréis. Acompañaros. Bueno, recordamos, el próximo domingo, domingo de Ramos, a las seis y media, desde la Plaza de Santana, ese Villacrucis, con la novedad del castellano adaptado, ya se quedaba un poquito antiguo, y el jueves santo, a partir de las nueve de la noche, procesión de amor fraterno desde la colegiata, con ese momento culmen, a las puertas del Palacio, del Palau Ducal. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a coincidir en algún momento, Kioto, durante toda la Semana Santa, porque Telesafor vuelve a estar ahí en algunos momentos puntuales para estar en directo. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Gracias a todos. Pues seguimos en el contexto de la Semana Santa, porque de semana de banda, de momento, a la Santa Cena Viviente, peranar a la segunda parada del programa San Sepulcle, Coronación Canónica, de la Belge, de la Esperanza en la Resurrección. Creo que, si no me falla la memoria, que ya te data, creo que es en el mes de juliol, pero ahora me voy a decir de dubtes. Fortaleza. No dejamos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte, porque somos hermanos. Jesús nos hizo en serio, no en serie. Eso está así. En esta revista oficial, Sepulcre, es la número 45, desde la Germandad del Sal Sepulcre de Gandía. Vamos a hablar de esta revista, que ya es toda una tradición en la Germandad, pero también de esta coronación canónica de la Verge de la Esperanza en la Resurrección, prevista exactament per al día 7 de juliol. I la Germandad es porta alguna que altra novetat per a esta Semana Santa. Sob content. Les persones que ya m'acompanyen, ella es cambrera de la Germandad, Sara Gudo, Sara, molt bona vesprada. Bona vesprada. I el Germán Major, que va a viure la seva última Semana Santa de Gandía, com a tal, com a Germán Major. Ernest, el mensaje extraordinario, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, estarem a veure, no, Alex, ja en este context de Semana Santa, demà es divendres de Dolors. Anem a viure, no sé si serà una Semana Santa especial per a vosaltres. Teniu ja el cap posat en aquesta coronació canònica del 7 de juliol? Perquè està ja tot lligat i ben lligat, no, Ernest? Sí, està lligat i ben lligat, però no. Nosaltres tenim el cap en la feina. Sí. Nosaltres som una Germandad que tenim molta activitat, gràcies a Déu, durant la Semana Santa. I ara el tema de la coronació, encara que tenim tot lligat, però l'hem aparcat un poquet per tal de preparar aquesta Semana Santa, que també portem moltes novetats i molta feina per aquest any. Així és. Bé, abans d'anem a parlar un pari de cosetes sobre aquest moment especial, aquesta coronació canònica. A més, és un acte que serà presidit per l'arquivisbe de València, Monsenyor Enrique Benavent, que ja té marcat en l'agenda i suposo que serà tot un luxe. I és la primera verge que serà coronada canònicament, verge de la Semana Santa? Sí, dins de la Semana Santa serà la primera que és coronada canònicament. I sí, de fet, la data de la coronació l'ha marcat l'arquivisbat. Nosaltres ja tenim el que és la coronació i el que és la, diguem, la festa de la coronació, perquè des de la germandà sí que volem que sigui una festa. Com bé has dit, és la meva última Semana Santa, per això també serà especial, almenys per a mi i per a la meva cambrera també. Però és, per dir-ho d'alguna manera, que és un colofó final que volem que sigui una festa de la coronació, en la que conviarem a tota la ciutadania de Gandia, a totes les germandats i a totes les entitats de la ciutat. Clar, has dit també per a Sara, perquè normalment quan el germà major deixa aquest càrrec, en el teu cas també va ser... També, són quatre anys el germà major i quatre anys la cambrera. Quan un acaba, acaba l'altre. I ja has començat a fer una valoració de com ha sigut estos anys l'experiència com a cambrera del Sant Sepulcre? Sí, ha sigut una experiència inolvidable i que, vamos, recordaré sempre. Tinc tristesa per acabar, perquè, clar, a mi m'han passat volant tres quatre anys, però al mateix temps molta alegria de tot el que he viscut i tot el que queda per viure encara. Ah, tindrà lloc en el santuari, que és la coronació canònica de la Verge, de la vostra segona imatge, tindrà lloc en l'església del Beato Andrés Iverno, en veritat? Sí, encara no ho sabem ben bé, perquè quan és l'Arquemisbat el que marca tota la pauta litúrgica de lo que serà la coronació i de lo que serà la solemnitat, aleshores no sabem ben bé com està estructurada. Sí que sabem ja que serà a les vuit de la vesprà, cosa que ens alegra perquè tenim un poc el tema de la calor. El vuit de la vesprà d'un diumenge és una molt bona hora, però tot aquell que vulgui acompanyar-nos estigui lliure de fer-ho. I no sabem encara si hi haurà processos extraordinàriament després o no, perquè això funciona de la manera que ve el mestre de cerimònies de l'Arquemisbat, que porta el propi arquemisbe, i és el que marca un poc les pautes de... Suposo que es deixarà a la nostra elecció, però jo el dic, de moment és una coseta que tenim a apartar perquè ja està tot lligat, hi ha un cartell que anunciarà la coronació, que ha fet un xic que li diu en Ramon, que és de Rafael Cofer, que és un pintor, i que estem supercontents perquè ha fet una tasca espectacular, que no puc mostrarte encara, que ja sé que tu voldries que t'ho mostrara. Ara va a demanar-ho. Ja, ja, però ara no puc mostrarte. I ja està, i de moment ho tenim aparcat. No puc dir-te més cosetes. Anirem parlant, conforme vaig aproximar-se la data. Espero que ens crides un altre dia per tal de parlar. Pere, em traia més a fons de tots els detalls d'essa... Portes obertes estarà l'esgrés del Beato per a qui vulgui, per a qui vulgui. Anar a les set de juliol. Avui, finalitza avui la quaresma, no? Demà divendres de Dolors. Això vol dir, quan vam parlar en Ràdio Gandia, senyora Lluís Pobre Gandia, parlàvem de l'inici de la quaresma, que ja la verge de l'esperança de la resurrecció anava a la vestimenta vestida de Brea. I avui acaba ja. A més, és l'últim dia, no? D'ahir tu formes part de l'equip que s'encarrega de fer el canvi de vestimenta. Sí, demà dissabte de Passió tenim la tradició en alfarola, que és on canviem la vestimenta a la Mar de Déu i avui la deixem preparar per a la Setmana Santa en el seu trono. I hi ha la vestidora de la Mar de Déu junta a la camarera, altres directius que vulguin vindre, dones... El que passa és que hi ha molta feina, perquè uns estan muntant farols, altres... Vam, és la preparació de la Setmana Santa. Però canviar-se es canvia demà. Bé, ahir hi ha feina per a tots. I per cert, ara parlem d'aquestes novetats, no? De com es presenta... En el manto de la Verge, crec que hi havia ahir... Que mostra els noms de les persones que recolzen a la Verge, no? Els germans, són germans. La Verge porta per la part de dins del seu manto, des de ja fa temps, farà quasi huit anys, porta el nom de tots els germans que formen la Germandat. I això va actualitzant-se. Imagina que el nou germà major, quan t'entre, dels cents de la Germandat, tornarà o afegirà totes aquelles altes que s'hagin dut a terme durant aquests huit anys. Però tenim novetats, tenim novetats molt calentetes per a esta nit mateixa. Això no m'ha dit, esta nit ja una nota musical que suposa una novetat per a vosaltres. Està ja a punt d'arrencar aquesta novetat de què parlem? Sí, mira, és tradicional que en la nostra... Així com el temps de Quaresma, en la nostra Germandat, l'anuncia la Mare de Déu vestint-se d'Hebrea, l'inici de la Setmana Santa, en la nostra Germandat, el comunica o l'inicia o enceta la traca, la nostra agrupació musical, en un concert que sol fer el dijous abans del divendres de Dolors, on toco les marxes clàssiques les que tot espera, Sepulto Domino, les que espera, i a més a més, les novetats que porta per a la Setmana Santa, perquè tots els anys tenim una, dos, tres marxes en un any, ve un compositor sevillà, que és José Antonio Zambruno, que el vam entrevistar, i ens ha fet una marxa que es diu Esperanza Nuestra i vindrà ell exclusivament des de Sevilla d'ací un ratet a inaugurar-la, a tocar-la per primera volta. Amb aquesta agrupació musical vostra, esteu satisfets de l'agrupació vostra? Home, una de les coses més importants que puc dir jo i de què més orgullós estic és de la nostra agrupació musical, hem aconseguit situar-la en un nivell molt alt des de la comunitat valenciana. Però jo no sé, Sara, jo crec que el coneix millor que jo, coneixem-te, jo crec que n'hi ha esta Setmana Santa, algo más té que haber. No sé, l'agrupació musical esta nit, però no me crec que no n'hi ha sigut algo más. Sí, sempre treballem per a fer cosetes, alguns actes que ens queden buits i que volem fomentar i que volem donar-les un espentonet. I en un any hem treballat en dos cosetes, en dos moments que jo m'atreviria a dir que van a ser moments virals de la Setmana Santa de Gandia. Clar, aquestes coses no es treballen d'un dia per a un altre, són cosetes que es porten treballant durant molt de temps i ho he contat una, que per exemple que és molt xula, quan vam anar a Terra Santa, perquè la revista que has parlat al principi, el seu monogràfic, la seva part central és la peregrinació que va fer la Germandat en el moment del 150 aniversari, ahir vam anar a la visita on la verge, que es diu la visita de la dormició de la Virgen, on la verge entre cometes va a dormir per pujar al cel. Quan vam entrar allà es van sorprendre les monges que n'hi havent allí tocant una cançó. Bé, doncs vam anar i vam demanar aixa cançó i aixa cançó se li tocarà a la verge de l'Esperança el dimecres sant en la seva església amb guitarra i violins abans del moment de l'aixida. Va tocar-se aixa cançó. Sí. Aixa cançó que és que quan nosaltres vam anar a Tarragenta ens van trobar amb ella. Van dir és xula, té molt de sentiment i anem a tocar-la i l'hem portat així i anem a tocar-la a la Setmana Santa de Ganda. I això va ser un moment que ja el dic portem treballant-lo perquè hem demanat partitures, hem buscat a gent que siga capaç de tocar-la i tot això i tot això. L'altre moment que jo m'atrevix a dir que serà un moment viral a la Setmana Santa és una saeta que la Germandat porta temps treballant també per a tocar-li a un cristo mort que és una de les dificultats que no hem trobat en el mercat. Era una saeta a un cristo mort. Aleshores que ha fet la Germandat però la Germandat s'ha ficat en contacte amb un dels músics de la seva agrupació musical i per què no la fem nosaltres? I a partir d'ahir hem llogat una saeta i portem 341 dies. És que era un problema de WhatsApp. 341 dies pegant-li i al final la tenim la tenim ja tenim Teniu ja la saeta? Sí, sí la tinc ací Ah, que la tens ahí en el mòbil? Sí, la tinc La tinc Doncs si no ho escolta no m'ho crec Hi ha possibilitat de... Això quan serà? Doncs això serà al voltant de les 12 i mitja el dijous de dijous a divendres de la nostra procés penitencial sense llums amb soles foc a la eixida del Beato i al voltant de les 12 i mitja a la eixida del Beato durà a terme la saeta Vols? Vols escoltar alguna coseta? Un poquet Un poquet Un ganxo Fem un ganxo que diem en els mitjans de comunicació Una saeta veu Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Sí Y huiga més que vaig en directe en ese moment Sí Es que si no se me matarán a mí Los vas que mirar Melies Però bueno Són cosetes que van Com més sucre més dolç Allò que diem que van donant-li més cos A tot el que feu Jo m'he emocionat d'este trosset perquè a part de la saeta en si que puga agradar-te més o menys hi ha una història personal darrere ja el dic un component de l'agrupació liat en l'assumpt Aleshores per a nosaltres és donar-li un extra de sentiment a un acte que ja de per si el té perquè el feedback que mos dona la gent de la eixida del sepulcre en les portes tancades eixint des de l'església amb sol és foc perquè apaguin les llums del centre històric perquè es que amb nosaltres i tal L'any passat ja mos va sorprendre la quantitat de gent que va vindre era una cosa que no ens esperàvem i volem potenciar ixe moment i una de les coses però on podia trencar això t'ho imagina la plaça del Beato a les dues i mitja de la nit sense llum en sol és en foc i tal bueno o si t'arriba més Sí, sí a més hem pillat propet a un tir de pedra que diem en València un, dos minuts sepulcre número 45 així tenim no? contingut molt treballat i satisfets del resultat sí ahí estan podríem dir aquests conceptes que marquen un punt i seguit que són fer esperanza fortaleza sepulcre sí la revista de la Germandat és una de les més antigues dins de la Setmana Santa de Gandia el que hem fet ha sigut actualitzar-la posar-la a poc a poc actualitzar conceptes actualitzar format li hem canviat l'aspecte ahir doncs clar tinc que assenyalar que és Luis Muñoz l'empresa Cazados és la que està darrere de la maquetació nova de la revista i clar que per nosaltres és un orgull que gent es vulgui implicar i em facin cas d'aquestes idees que té un tio loco i tal i són partíceps al 100% aleshores l'acabat que fan ells és impossible que una persona normal o terrenal com pugui ser jo o pugui ser qualsevol és de veure de manera desinteressada siguin capaç de portar l'excel·lència de la revista a uns nivells molt alts per això estem molt contents així és doncs bé arribem ja al moment de posar el punt final començàvem amb aquesta frase que la veritat és que m'encanta la resta també però no sé fortaleza no dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte porque somos hermanos Jesús nos hizo en serio no en serie me encanta fortaleza moltes gràcies Ernest Sara per la visita com dient sempre a disfrutar amb molta pasió la Setmana Santa de tots i cadascun dels moments que es dona aquesta celebració moltes gràcies bé ja queden per aprofundir en el 7 de juliol de moment el que està davant està davant és veiem moltes gràcies per la visita posem nosaltres el punt i seguid perquè es queda una tercera i última parada comida del hambre buscas una apuesta segura en moda i tendencias si tens a la vista algun evento importante no lo dudes la mejor opció la tienes aquí en Dimendi en Gandía Calle Mayor número 34 la mejor atención personalizada calidad al máximo y también las mejores marcas es el caso de Lacost Fred Perry Antoni Morato Guest Gemé o Nav Nav y otras muchas marcas de calidad además tienes el parking gratuito en los aparcamientos subterráneos del Serpis y el Prado al realizar tu compra aquí en Dimendi entregas el ticket y aparcamiento gratuito ya lo sabes la mejor opción la mejor opción además la tienes también a través de la web dimendi.com no lo dudes Dimendi calle Mayor número 34 en Gandía yo lo tengo claro y tú frenar el hambre está en tu mano ese es el lema de la cita que tenemos este próximo desabde en la plaza plaza Prado de Gandía es una campaña para ayudar a recaptar diners para financiar todas las despesas el día a día que tiene el equipo que gestiona el comedor social ya saben Buñoleras Sense Fronteres así hay muchas entidades implicadas y vamos a comprobar una chiquita representación son estas personas que me acompañan desde la fundación Next to You by Buñoleras su presidenta Virginia Buenas tardes Buenas tardes Un placer volver a vernos las caras aquí en este rincón para hablar de solidaridad Claro, estamos hablando del comedor social de Buñoleras Sense Fronteres y no podía faltar la presidenta de la asociación de Buñoleras Sense Fronteres Trinidad Vidal Tini Pérez Amistre y muy buena vesprada Muy buena vesprada Y vicepresidenta de la fundación Next to You by Buñoleras El suport al 100% de l'Ajuntament de Gandía en esta campaña a través de la regidoría de Participación Sociotadana y la suba responsable está en los altres de Buñoleras Gilmol Buenas tardes Buenas tardes Frenar el hambre está en tu mano El lema es Virginia directo y muy claro para que todo el mundo lo entienda efectivamente es muy explícito es muy explícito pero es que es así hemos organizado una comida donde la gente puede comer y os comiendo colabora para que otras personas también puedan comer entonces nos reuniremos el 23 de como bien has dicho el 23 de marzo este próximo sábado y está la cita efectivamente el sábado a mediodía a las 2 en la plaza del Prado y comeremos todos juntos y con esta comida aparte de pasarlo fenomenal porque vamos a tener música vamos a tener un DJ a DJ Pons vamos a tener rifa y vamos a tener sorpresas y aparte de pasarlo bien lo más importante es que es una comida solidaria y que ayudamos a que otras personas puedan comer esto es lo más importante ahora hablaremos porque lo fuerte de la recaudación está en la venda de los tíquets que hay fila cero que es importante Trinidad fantástico que en vore iniciativas de este tipo porque las necesidades del menjador social que gestiona Bunyol y las Estas Fronteras porque estamos hablando de 1.400 vora uns 1.400 menús setmanals los que ofrecen el menjador social para la gente que necesita pues sí la gente acudeix al comedor social o ve perquè li llama l'atenció o ve perquè ho necesita o perquè l'envien d'altres entitats i presenten els papers que toco per poder rebre minxar es donem almorzar es donem fruta i verdura es donem llet es donem galletes el minxar elaborat de tots els dies i necessitem ixes donacions a poder portar a terme tot el que donem tots els dies perquè el dia a dia és dur però sou una colla de gent voluntaris que treballo de valent que treballo de valent és un detall però és important d'allò de la responsabilitat que es querís el voluntariat el dia que no pot avisa i estem parlant d'un voluntariat això és compromís al 100% i parlant de compromís l'ajuntament 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 havia de recolzar a través de bunyoleres tan estimades a la ciutat de Gandia la fundació Nexto Llubai Bunyoleres havia d'estar a l'ajuntament sí efectivament sempre en Virgínia col·laborem sempre que tenim una iniciativa i com el William va presentar aquesta iniciativa vaig pensar que havíem d'estar ahí col·laborant perquè com han dit no només hi ha moltes persones que en el seu dia a dia per més circumstàncies o altres no poden accedir al menjar o no poden en aquests moments cuinar-se aquest menjar que també és important perquè a vegades estan vivint en una habitació no poden el tema de poder tindre aquest menjar que saben que ninguna persona deu de passar en aquests moments en el segle XXI no podem fer que ningú passi fam i per tant aquesta campanya jo ve que toca els sentiments de les persones de dir que nosaltres puguem fer que ninguna persona estiga patint o que passi fam clar aquest aspecte també perquè moltes vegades quan pensem de gent que va al menjador social pensem en gent que se sostre que està al carrer que viu al carrer però el que acaba de dir l'hi dovina gent que perquè no pot pagar-se més té una habitació i no té accés a una cuina i van també al menjador social clar també venen a per menjar i aixes persones són també les més agraïdes perquè saben que nosaltres ho fem per elles però ells necessiten de nosaltres és gent major que arriba un moment que dius on vaig on acudís i al acudir a nosaltres estan molt satisfeits una dona un dia després a l'hirola tot i els dies la pieza clave de la fundació no, Virginia efectivamente como bien dice Trini hay gente que se plantea si comer o pagar el recibo de la luz o el alquiler entonces el tener que elegir esas dos cosas es muy duro sobre todo familias que acuden con algunos niños que tienen que darles de comer o sea, eso es preciso y pues tener la posibilidad de que puedan sobrellevar lo más dignamente posible pues es fundamental la verdad es que nosotros desde la fundación estamos encantados de poder estar respaldando este proyecto y de ver todo lo que se hace y la gente que como bien dice Trini que se ayuda porque hay muchas personas que están pasando un poquito de penalidades y que también están en riesgo de exclusión social y mira lo mismo que ha dicho Liu y la tener lo básico cubierto las necesidades básicas cubiertos el comer en el siglo en el que estamos es fundamental y la verdad es que desde la fundación pues intentamos ayudar montando organizando estos eventos que intentamos que sean divertidos porque además pensamos que ser solidario también tiene que ser divertido y que ayudar a los demás tiene que ser algo apasionado pero también divertido estamos hablando de la gente compra los tickets hasta mañana viernes la gente que nos esté viendo jueves sepa que hasta mañana viernes se puede el sábado ya lo dejamos a la organización que ya habrá bastante Sara y Faina en este sentido pero hasta mañana viernes se pueden comprar los tickets ahora diremos los puntos donde se pueden adquirir pero importante hay una fila cero que hablando de solidaridad también sí yo aporto aunque no pueda ir porque la clave es esa aportar fila cero efectivamente hay gente que no puede acudir porque tiene otros compromisos pero sí que quieren colaborar entonces tenemos la fila cero que o bien por online en entradium.com o bien acudiendo a la morosa o a las tiendas que se han sumado con la venta de estos tickets pues pueden ayudar de igual forma sin venir pero colaboran de igual modo y todo suma todo suma así es ahora concretaremos el tema de las ventas los puntos y esa implicación empresarial importante aparte de la implicación institucional y a mí te duvina bueno vuestra gestionar diversas áreas municipales delegaciones entre ellas cooperación internacional que también está lligada a estas situaciones extremas el bienestar social en el su momento que es deia Sina que usted siempre ha estado propiedad a estos colectivos a estas personas que demanen porque ya no saben a dónde acudir y sobre todo lo que estamos hablando es que de veces las personas tienen una ayuda de la Ayuntamiento económica pero claro como comentaba es ayudan de pagar el juguero de pagar la llum y la obvia que ya no les arriba para menjar porque cada vez las ayudas pues dependen si tienes más chiquets o menos o si estás a sol que al menos ya la ayuda va desde 450 euros hasta que te ha arribado a 700 dependen si tienes más chiquets o menos pero claro una persona hemos de pensar que si paga de 400 euros hay que pagar el juguero para la llum y la obvia ya no le arriba para menjar y ahí es donde está el tema del menjador y también la gente tiene que estar tranquil porque todos los dineros que se repleguen es que van ahí o sea es que no es deriven a un otro lloc sino que van realmente pero ahí porque está destinado a todas las personas que son voluntarias menos bueno la cuinera porque están ahí todos los días trabajando pero todas las restas son voluntarias per tant que eso es destinado y también las personas que van ahí como lo había dicho que van a entrar en el triní pasen pero en control de la trabajadora social para ver porque no es en este caso que no nos creguen eso sino como hay varias entidades que trabajen en la línea con Caritas también para que no haya en este caso que no son la parce o la parce en la Plaza Prado te da la opción a una bebida un bocadillo y una fruta una naranja una naranja concretamente a tomar vitamina C fuerza y ahí poder participar también en una rifa ahora vamos a dar los puntos por si hay algún rezagado o rezagada yo creo que no porque la difusión ha sido máxima y es un placer contribuir a este tipo de causas bueno síguenos a tres recorden así esta lema frenar el hambre está en tu mano es el lema de esta festa ¿no? solidaria que te da yo a que este disapte en el Prado vamos a decir rápidamente Virginia los puntos de venta de hasta mañana viernes se pueden adquirir pero bueno rapidito se pueden ir hoy jueves mejor ¿cuáles son los puntos? estamos online en entradium.com en en La Morosa vamos a estamos vendiendo también vendiendo dando estas donaciones ¿no? estos tickets en Descaro y en Mumbai Descaro en la calle Mayor Mumbai en el pasaje Lombar y en Perfumarte también en la calle Perfumarte en la Vila Nova San Francisco en la calle Mayor Perfumarte importante entradium.com como hay mucha gente que se mueve online vamos a recordar esa web La Morosa ¿qué ha pasado en la Morosa? es ya un punto que forma par de la vida de la historia de Gandía como entabén durante la publicidad sí de menudes de jóvenes aunque de en la Morosa ¿aún es vellem? en la Morosa es un punto de venta ahora ya de la fundación Next Studio by Buñoleras efectivamente la verdad es que estamos muy contentos porque hemos conseguido este espacio que pensamos que es un punto estratégico de la ciudad que lleva muchos años que es un sitio emblemático que es patrimonio de la ciudad en nuestra ciudad igual que las Buñoleras que son ya prácticamente son emblemáticas y qué mejor sitio y mejor punto que unir estas Buñoleras la fundación y la Morosa es un espacio solidario donde vamos a tener también venta de productos para que la gente pueda colaborar y que pueda todo lo que se recaude en la Morosa a partir de ahora va a ir para el comedor social con lo cual tenemos ahí un punto buenísimo sobre eso l'Ajuntament va a fer un procés de licitación pública i bueno pues ellos van presentar i bueno això d'adjudicatàries o sea que molt contentos de verdad perquè aquest espai hoy en día pues será un espai de referència solidari que n'ha sigut un espai de referència i és de la nostra ciutat i per tant pues ells van concursar bueno i ella me va comentar bueno quan va a salir i jo alberi pues sí hi ha un concurso público i es van presentar i bueno afortunadament nos aconsejó que licitáramos por este espacio tan emblemático i gràcies pel consell perquè la verdad és que pensé una certa una certa la verdad pues ja la Morosa ja queda llegada a Buñoleres pues sí sense fronteres que va a ver a Difa a 4 días no suposo que encantada no Trini de totes estos avanzos que fan a més objectiu que ocupa que ens ocupa que és el comedor social de Buñoleres sense fronteres importantíssim nos veia ha estat un plaer esta visita moltes gràcies el de l'Ulvira a Trini Vicina por la visita si me permites quería dar las gracias al ayuntamiento que nos ayuda y colabora con nosotros para organizar esta comida a la asociación de panaderos también a Vivi Fruit que nos da las naranjas y a muchas empresas que nos están colabando con nosotros donándonos para que podamos hacer esta rifa y se pueda ganar un poquito más para el comedor quería darles las gracias porque saben que esto es una muy buena causa transparencia absoluta control absoluto y te vaya para quien lo necesita donaremos un Buñol de postre también eso ya es alta cocina muchas gracias a los tres por la visita muchas gracias posemos nosotros el punto final espero que siempre es buena nota esta cita solidaria porque es comida del hambre es el título de esta cita con el subtítol podríamos decir Frenar el hambre está en tu mano posemos ya el punto final demá gigantes de dolores dissabte de pasión y ya arranca ya han cremat las fallas pero nos queda por delante esa celebración la conmemoración de la pasión mort y resurrección de Cristo de la ma no podía ser de mejor manera que la semana santa de Gandía gracias por estar ahí y ya saben si tienen ganas de más a otro barnos siempre 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 así entre esa zona Skoda Horror Import vehículos eléctricos modelos Enya y Enya Coupé nueva gama de vehículos Sub Kamiq Karo Kikodiak Turismos Fabia Skala Octavia y Superb Skoda al completo más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto chapa pintura y mecánica multimarca atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulcesor Skoda Horror Import a patrocinad el magazín de Telesafor Skoda Horror Skoda Horror Skoda Horror